Buenos días, nosotros somos alumnos de la telesecundaria 1530 Lázaro Carna, Río, ubicada en el elegido 18 de abril, municipio de Buitipán, Chiapas. Mi nombre es Cristian Gómez Gómez y mi compañera Andrés López. El día de hoy haremos una demostración gastronómica de lo que cosechamos y lo que también consumimos en esta noche. Aquí les damos una demostración, plátanos fritos, punta albido, chayotes y albido. Este es macheto, chile tamulato, agua de tamarindo, caña, aquí dulce de tamarindo, jugo de limón, pinol, aguacate, aquí este pirizal. También tenemos el fijol hervido, el tamalito, que también lo hacen de fijol, el sats, la pepita molida, la hierba mora, que es una verdura, y la tostada blanca. También el coco. Todo lo que ustedes ven acá es una pequeña parte de lo que cosechamos y lo que consumimos acá en nuestra comunidad. Vamos a presentarles tres alimentos típicos de nuestra comunidad. Vamos aquí este pirizal que está hecho de maíz y frijol. ¿Cómo se hace? Se hace el maíz, se le manda a moler a un molino. Ya cuando está la masa, se le agrega un poco de frijol así entero, así cocido. Y ya después cuando está listo, se revuelve las dos cosas, el maíz, la masa y el frijol. Y después que se va revolviendo, se le agrega un poco de sal. Se le agrega un poco de sal. Ya cuando está listo, se hace tortilla, se tortea. Y después se le pone al comal. Y el comal se va volteando porque no se queme, para que cueza bien. Y después se le saca. Y también ya queda listo. Sirve para acompañar los alimentos. Por ejemplo, en la mañana, come su pirizal con su cafecito ahí en la mañana. El chile tamulado se obtiene del chile seco. Y para su elaboración, primero se tiene que dorar. Después se muele. Se le agrega sal, limón y cebolla. Se usa para los alimentos que consumimos acá en nuestra comunidad. Como el tamarito, el pirizal y la mayor parte de los alimentos que consumimos acá en nuestra comunidad. El sad es un gusano que consumimos acá en nuestra comunidad. Es un alimento típico que encontramos en las montañas. Que principalmente se encuentra en tres tipos de árboles. Que eso es el caulote, el corcho y la manila. Una vez recolectado, se exprime, se destripa, se limpia y se lava. Ya limpio, se ponen a hervir y ya es bien escurrido, se pone a dorar. Donde se le agrega el chile y el limón y sal. Este alimento se puede, la mayoría de las personas lo usan para botanas, otros en comidas y en muchas otras formas lo pueden consumir este alimento. Agradecemos su atención prestada y esperamos que algún día vengan a nuestra comunidad y puedan probar alguno de nuestros alimentos. Recuerden, es necesario comer saludable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!